¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Aquí andamos, ya lo sabe, en JavierSolorsano.com Mire, yo creo que es inevitable, yo creo que se va a dar tarde que temprano la aceptación de la aprobación de la reforma laboral. La gran clave del asunto es cómo se va a aprobar, en qué término se va a aprobar. Ese es el tema. Ayer ya se vislumbró, ayer día miércoles se vislumbró por dónde va a ir, cuáles son esos elementos que va a tener la reforma. Mire, no va a cambiar el país de la noche a la mañana. La reforma laboral no va a generar empleos. O sea, lo que genera empleos es un modelo económico, las posibilidades de que pueda haber mayor inversión, todas estas cosas. La ley laboral, la reforma laboral lo que hace es, a esto que es todo un proceso de cambio, de más condiciones favorables para la inversión, la posibilidad de que los empresarios puedan invertir más, que los trabajadores, etcétera, esa es una parte. Pero la parte en la que eso, que son incluso modelos de desarrollo, cuando ya entran a la reforma laboral es la forma en que rigen las relaciones entre obreros y trabajadores, entre obreros y empresarios. No es al revés, o sea, no vamos a crear mejores condiciones obreros patronales y así se genere el empleo. No, el asunto viene de arriba, viene de un modelo de desarrollo de cómo poder crear mejores condiciones y con base a ese modelo se crean las mejores condiciones para las relaciones obreros patronales. Esa es una de las partes que yo creo que no podemos perder de vista. Lo segundo es que hay una altísima dosis, lo diré, de hipocresía. Hay una alta dosis de hipocresía. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿cómo se dan las condiciones actuales de las relaciones laborales a todos los niveles? Y hablo de gobiernos de izquierda, o que se dicen de izquierda, de gobiernos que se dicen de centro y de gobiernos que se dicen de derecha, aunque ya veis que todos andan ahora buscando el centro. Les voy a decir, el outsourcing famoso, o sea, el subempleo, yo tengo una base de empleados pero contrato una empresa para que me haga los trabajos, en la Ciudad de México yo creo que alcanza sin exagerar el 60 o 70%. Así es como se establece. ¿Quién cree que limpia, por ejemplo, las instalaciones del gobierno del Distrito Federal? Pues una empresa externa, ¿no? Un outsourcing y entonces ahí los tienen. ¿Y cómo trata esa empresa externa a sus trabajadores? Pues al gobierno del DF no le importa, ¿no? Lo que le importa es que le hagan el trabajo. Pero esas son las cosas donde uno dice, espérenme, pues igual pasa en la Asamblea, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ha de pasar en los gobiernos estatales, no tengo yo información para ello, y ha de pasar en los gobiernos estatales. Entonces, andan brincando con el outsourcing cuando todo el mundo lo está aplicando, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que hay que ver con mayor claridad, con base a una circunstancia que se vive, y con base a la circunstancia que se vive, tratar de modificar y hacer las condiciones laborales lo mejor posible. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Pues se va a probar, se va a probar. Va a haber un máscara contra cabellera fuerte, no va a ser grato. Va a haber muchas manifestaciones en la calle, no va a ser grato. Pero son los signos de democracia, de libertad y de defensa de los intereses de los trabajadores en este caso. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Por lo pronto yo le adelanto algo. Lo que puede pasar hoy en el Pleno, que conste que lo estoy grabando esto en la mañana, 10 de la mañana, lo que puede pasar hoy en el Pleno es algo muy sencillo. Que se den condiciones para que algunos temas puedan ser discutidos. Y también yo creo que hay que decir algo, que entiendo que de repente no es muy simpático decirlo bajo ciertas circunstancias. Hay avances interesantes, hay cuestiones interesantes. Ayer me lo decía Arturo, alcalde Justiniani, que caramba, nadie puede negar que Arturo es de estos grandes abogados sindicalistas. Me dice, hay dos o tres cosas que han logrado superarse. Pero tampoco podemos irnos ni al extremo tipo Coparmex, ni al extremo otro tipo, aquí no pasa nada, porque todo lo que se quiere hacer es para acabar con los trabajadores. Porque no es cierta ni una cosa ni la otra. Si lo fuera, oiga, yo no tendría empacho con base al análisis que yo haga decírselo. Pero creo que se va a aprobar la ley. Hay algo que es importante. No va a cambiar la vida del país de la noche a la mañana. La reforma laboral no va a crear en automático empleos, por favor. Por eso me parece que es un jugueteo bastante chantajista. Y lo otro, lo que debemos de hacer es ver bajo qué condiciones estamos y que sean aquellos que hoy incluso proponen leyes los primeros que empiecen en su propia casa para crear mejores condiciones de trabajo. Lo que es un hecho es que si no se moderniza en el sentido de actualizar y de ver todas las posibilidades que se pueden dar para defensa de los trabajadores y para la producción, para que los trabajadores hagan mejor su chamba, que los empresarios hagan mejor su chamba, pues aquí no va a pasar nada. Y lo de la transparencia de los sindicatos, pues bueno, ese es el otro tema que ya lo habíamos platicado esta misma semana. Es una pena que no se haya lanzado más. Yo creo que el voto secreto, libre y secreto, al interior de los sindicatos es un tema que debe de discutirse. La contratación colectiva, por ejemplo, de repente los empresarios hacen una empresa y dicen, se hace un sindicato y dicen, bueno, este es el sindicato que yo quiero y no se le consulta a los trabajadores. Hay tres o cuatro incisos todavía que están. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la discusión de hoy. Yo por lo pronto le tengo informado, si le parece, ahí estaremos siguiendo el asunto, como lo seguimos ayer toda la tarde desde la Cámara de Diputados y ahí le estuve tuiteando y mandando cosas. Le mando un saludo, pásenla bien. Estamos aquí en JavierSolorozano.com. Tenga usted un buen jueves. Ya se está acabando septiembre. Buen jueves.